¿Qué obole, pichis confis? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy el Chavid y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks estamos en un nuevo gameplay de Rogue Company y pues bueno chicos, los dejo con esta partidita que la verdad estuvo super buenísima como ya lo leyeron ahí en el título o en la miniatura pues bueno, literalmente le hemos ganado ya sea bien a un clan que pues bueno, literalmente no sabemos si estaba completo pero por lo menos eran cuatro de ellos, tres de ellos, perdón y era no sé si un random o a lo mejor pues X, no lo sé la cuestión es de que era un clan y pues bueno, de antemano y de primeras a primeras chicos les pido una super disculpa por la toxicidad que se generó en este video pero no es la primera vez que me enfrento contra este clan, obviamente pues yo solo con gente random, ya es la segunda vez y es que la primera vez que jugué contra ellos me tocó un equipo que de plano no metían ni las manos o sea, literalmente nos, bueno, para qué les digo, literalmente nos metieron una méndiga arrastrada que hasta se burlaron de nosotros, se bailaron en nuestra cara, etcétera, etcétera entonces dije bueno, espero algún día poderme enfrentar a ellos de nuevo con un mejor equipo y pues resulta que el día de hoy, pues bueno, creo que bueno, más bien en esta partida creo que se dio la oportunidad perfecta para poder ya sea bien de alguna manera este, pues bueno, poderme desquitar, sin embargo el equipo que me tocó no era así como que muy muy bueno que digamos, pero se sabían defender entonces sí hubo un poco de toxicidad porque, pues bueno, sí era así como que el compa que se llevó uno de los jugadores estos de los personajes de Fixer y sí fue así como que dije, pero por qué se llevan, como siempre lo he dicho no entiendo por qué se llevan francotiradores en partidas que son de demolición los francotiradores en partidas de demolición no sirven de nada no sirven en lo absoluto, así es de que, pues bueno, de total la cuestión es de que para no hacerles spoiler chicos esta vez, pues bueno, me enfrenté otra vez de nuevo a lo que es este clan con un equipo medianamente bueno hubo algunos corajes ahí, algunas frustraciones así de que les pido disculpa por esa pequeña toxicidad chicos pero, pues bueno, la verdad es de que la partida estuvo muy muy intensa estuvo muy muy buena, así de que espero que la disfruten espero se la pasen chido y, pues bueno, ahora sí que los dejo vámonos con el videíto que espero que lo disfruten muchísimo y ya saben, un like todo ricolino se agradece bastantísimo hasta la próxima, yo soy el Chavit ahí tienes un alga derecha adiós y que no me... y que todo el tiempo te estés riendo de... así, ajajaja ajajaja, está re... o sea, no, pues no, güey, está cabrón, güey, la neta, güey pero estás ahí, brother no, mami, güey me cago en su... neta, güey no, güey no, mami en serio, güey ooooh güey, ve lo que les digo, ven o sea, es que no sirven de ni... es que no sirven... míralos, güey o sea, los tres... los tres... los tres, güey me cago en todo, güey o sea, mientras me rifo el tiro con un... tres... están allá besándose, güey no, mami me cago en todo, güey no, no, mami lo que voy a hacer es ya mejor no ir yo solo, güey mejor me voy a quedar ahí campeando, güey la neta, güey en lo que esos güeyes que deciden qué hacer, güey no, mami, güey la verdad, güey ¿qué volea, Joshua 2020? bienvenido, crack saluditos y fuerte abrazo, bro ya no voy a ir, güey mejor me voy a quedar ahí mejor me voy a quedar ahí, güey en la parte de allá atrás, güey y ahí, güey que esos güeyes se hagan bola, güey la neta, güey porque siempre... o sea, es la... míralo míralos, güey están ahí, güey y nadie hace el paro, güey ¿ven? es a lo que me refiero, güey míralo otro o sea ¿para qué te largas, manco? ¿para qué p*** te largas, güey? no mames, güey ay, madre mía no, no mames, güey no, no, no ¡Suscríbete! Es que estos güeyes no me van a cubrir, güey Estos güeyes no me van a cubrir, güey Ya sabía, güey, es que estos güeyes no me iban a cubrir, güey ¡No mames, güey! ¡Lo está reviviendo, güey! ¡Me cago en todo, güey! ¡No mames! ¡Te voy por el otro lado, güey! ¡Me cago, güey! ¡No mames! ¡Con la pistola, güey! ¡Me cago en todo! ¡No mames, güey! ¡No mames, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, no, no! ¡Literalmente no, güey! ¡No me cubren para nada, güey! ¡No mames, güey! Pero es lo que te digo, mira, aquí ya no voy a avanzar yo, güey, la neta, güey ¡Ya no voy a avanzar, güey! ¡Mejor me voy a quedar aquí, güey! Mira, mejor me quedo aquí ¿Ves, güey? ¡Otra vez lo mismo, güey! ¡No me cubren del otro p***, güey! ¡O sea, no me cubren del otro p***, güey! ¡No mames, güey! ¡Ándale, sí, güey! ¡No mames, güey! ¡Es que no, güey! ¡O sea, no me cubren del otro p*** lado, güey! ¡No mames, güey! ¡La neta, güey! ¡Y ya me habían tocado contra esos p*** del NA, güey! ¡No mames, güey! ¿Eso, se acuerdan? ¿Se acuerdan de estos güeyes del NA, confis? ¿Se acuerdan de estos güeyes del NA que eran del equipo ese que les dije que pinche clan todo pedorro? Creo que jugamos... Creo que el día de ayer jugamos contra este mismo pinche clan todo pedorro, güey Que no traen nada, güey No traen absolutamente nada los compas, güey ¡No mames, güey! ¡O sea, son malos, güey! Pero siempre que me toca contra ese clan, güey Me toca un equipo malo, güey ¡No mames, güey! ¡La neta, güey! O sea, siempre que me toca jugar contra ese pinche clan, güey Me toca un pinche equipo todo pedorro, güey ¡No mames! ¡No mames, güey! ¡No mames, güey! ¡No mames, güey! ¡No, no mames, güey! No sé ni a dónde vamos, güey Pues bueno ¡Asómate! ¡Asómate, hijo de... ¿Ves? ¡Así, cabrón! ¡Así se cubre, idiota! ¡Así! Corre, 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 corre Buena, güey Deploying utility Utility out Deploying utility I've got the objective We've armed the bomb Defend it Leave the land 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 Ay, madre mía ¿Ves? ¿Ves, güey? Lo que me refiero, güey ¡Ah, mames! A ver, güey Si ya plantamos Si ya plantamos de este lado, güey ¿Por qué no se van del otro ¿Por qué quieren ir a buscar Para matarlos, güey? Si, güey No, 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 no No, 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 no ¿Cuál es el contacto? Güey, güey, güey Lo están reviviendo Míralos, 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 güey Ay, madre mía No mames, güey No mames, está súper tocado, güey Qué buena, güey, no mames No mames, güey No mames, güey, no mames, güey, no mames No mames ¡Pero pushen conmigo, hijo de puta! ¡No! ¡Ay, Dios mío, güey! ¡No, güey! ¡Manquísimos, güey! Tan que se caen de mancos estos men, güey La neta, güey ¡No, no mames, güey! ¡Tan cabrón, güey! ¡Mira el otro idiota allá queriendo rematar un... ¡Ay, no, güey! ¡No, no mames, güey! ¡Espera! Ok No pasa nada Yo puedo, yo puedo solo, yo puedo solo, señores Yo puedo solo, güey Yo puedo solo, güey Yo puedo solo, yo puedo solo Yo puedo solo, yo puedo solo Yo puedo solo ¡Gracias! 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 ¿Por qué nadie le va a rotar por fuera, güey? ¡No! ¿Qué haces? ¿Qué haces? Madre mía, madre mía Madre mía Madre mía Madre mía ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!